No hay nada más Misaaell Jajajajaja Ts also Oh my god No lo mates, no lo mates De la camara, lo va a ver, lo va a ver, cuando él suba Ve matándolo, lo ve, mata todo Misaaell, no Mata la camara Mata la camara oh my god papi, porque yo salí volando me hizo el i'm n***a, i'm injured an atafrost you're injured yes ahora me da drone are you serious bro steal stairs ah, que hacer mira no te voy a chingar